Distinciones del Club Tucumán Long Tennis como parte del cierre del año, como parte del cierre de la temporada y la máxima fue para Rafael Rodríguez Prado que se quedó con el capa. Bueno, la verdad que sorpresivo porque siempre uno cree que, pienso que hay otros que se lo merecen más que uno, ¿no? Así que agradezco a Jorge y a Antonio la diferencia que han tenido de elegirme a mí, pero desde luego que me siento muy orgulloso, el rugby de los clubes es la máxima distinción que tenemos porque no es a un año sino toda una trayectoria, así que estoy muy agradecido y realmente muy emocionado. Tengo que recordar ahora el primer cap que tuvimos en el Long Tennis que fue el querido Luis Loco Avellaneda, que fue el primer cap que tuvimos y se lo dio en forma interrumpida, excepto por la pandemia, creo, ¿no? Así que realmente es un orgullo. La verdad que como primera medida estamos trabajando con la austeridad total porque necesitamos recuperarnos financiera y económicamente. Proyectos tenemos institucionales para comenzar a despegar desde el punto de vista institucional y deportivamente también tenemos algunos lemas que nos van a servir de base que es trabajar en el piso, en las luces y en los elementos de trabajo de cada una de las disciplinas para poder desarrollar mejor el deporte, para poder convocar más gente al deporte y también tenemos abierta la puerta del club a toda la sociedad para que puedan venir a este club y puedan practicar el deporte. Tratamos de que el socio participe dentro de lo que es la dirigencia del club para que el club pueda crecer. Estamos escuchando millones de propuestas que tienen los socios, millones de pensamientos que tienen los socios que nos han servido y nos sirven para poder seguir creciendo. Jorge, un deseo para el 2023. Que sean todos felices, que la gente que venga acá a Long Tenis pueda disfrutar el club. El club es para disfrutar. Me gustaría que la gente, que cuando entre al club, ver a la gente con una sonrisa, que venga a disfrutar, a sacarse el estrés y a practicar el deporte que más les gusta.